Estamos encantados en SkyTeam porque este año ha sido realmente muy, 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 muy bueno. Ha superado con creces lo que nos esperábamos nosotros. Ha integrado una parte del mundo, primero que nada, que es Sudamérica, que no teníamos en la red de la Alianza. Y ahora tenemos acceso a países en los que SkyTeam no estaba presente antes, como Paraguay, por ejemplo, también Bolivia, Uruguay. Hemos entrado en mercados nuevos gracias a aerolíneas. Y luego hemos integrado, por supuesto, a esos países y el interior de la Argentina en la red de más de 20.024 destinos de SkyTeam. ¿Cuáles son los beneficios de participar en esta alianza con SkyTeam? Pues mira, sobre todo para el pasajero es el acceso a esta red global de más de 1.000 destinos. También es la posibilidad de volar alrededor del mundo con un solo boleto, usando 19 compañías de calidad. Luego también está la posibilidad de acceder a salas VIP en todo el mundo, más de 500 salas VIP. También está la posibilidad de ganar kilómetros de viajero frecuente con cualquier compañía de la alianza. Y bueno, también tenemos un producto nuevo, bueno, relativamente nuevo, que se llama SkyPriority, que es el único en su género en toda la industria de la aviación comercial, que radica en unificar los servicios de prioridad en aeropuertos para todos los pasajeros premium de las compañías SkyTeam. Esto no lo tiene ninguna otra alianza, somos la única. Y un pasajero de aerolíneas, por ejemplo, que va a Vietnam, él sabe que va a recibir con SkyPriority el mismo nivel de servicio premium que tiene con cualquier otra compañía, con la suya incluso. Era uno de los objetivos del plan de negocios, en algún momento que Aerolíneas pueda entrar a una alianza internacional, la verdad es que se presentó la oportunidad mucho antes de lo previsto. Y después de muchos cambios, muchas actualizaciones y mejoras que tuvimos que hacer, pudimos entrar a la alianza, ya hace un año completamos el ingreso definitivo y esto no solo le trae muchos beneficios a la aerolínea de bandera, sino a los pasajeros que ya pueden desde hace un año llegar a más de 900 destinos que unen las aerolíneas de la alianza, que pueden usar los salones VIP de todos los aeropuertos donde está presente la alianza, más de 150 aeropuertos, que pueden acumular millas volando por cualquiera de las líneas de la alianza. La verdad que es una ventaja muy importante a la hora de competir en un mercado internacional tan exigente, pertenecer a una alianza como esta. Y para nosotros un orgullo ser la primera y única línea sudamericana que integra este grupo de aerolíneas.